Este lunes por la noche arribó a la ciudad de Morelia la selección nacional de básquetbol, la cual fue recibida por el comité organizador del campeonato internacional Michoacán 2018 en la capital michoacana, así como en la ciudad de Uruapan, como preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos del Caribe y al Mundial China 2019. Durante su estancia, la selección de baloncesto realizará una serie de pláticas con diversas ligas de básquetbol en las instalaciones del auditorio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para este martes y además se realizará la presentación de la clínica de entrenadores.